Que choo, que choo, aquí el kernel, y bueno, así les traigo un episodio más de Never Ending Nightmares Y este sería el episodio número 5 Que por cierto, este pinche juego cada vez se está volviendo más puto bizarro Ahora resulta que la hija de su puta madre que estamos viendo aquí en la pinche pantalla Pues no es su hermana, sino ahora resulta ser la puta psicóloga pues de Miguel Kernel, pero por qué me dices Miguel, no me llamo Miguel Güey, no sé por qué vergas creí que te llamabas Miguel, güey, pero te pido una disculpa, Antonio Kernel, no me llamo Antonio Y oye, hermana, por favor, dime que eres mi hermana, ¿por qué mientes? Déjate a la verga Jimmy, tu sesión ha terminado Hermana, ¿por qué juegas conmigo? Dime que eres mi hermana Aléjate a chingar a tu madre Miguel ¿Tú también me dices Miguel? Güey, qué verga con este puto güey, o sea Güey, yo no sé cómo verga se llama este pinche morro cabrón Pero por alguna razón creí que se llamaba así, es por eso que lo llamé, por ese puto nombre, o sea No, no me echen la culpa cabrón, a mí no Oh, sangre, me encanta la sangre güey Pero digo, obviamente si es de menstruación Digo, ¿qué? No es que me encante el beso del puto payaso No empiecen con sus pinches trabucadas, o qué verga Hijos de su puta madre Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues es que probablemente porque estás loco a la verga, ¿será eso? What the fuck, qué verga escucha Ok, travelo, travelo, identificado Kernel, ¿qué es un travelo? Bueno, para la gente que no sabe, un puto travelo es la mezcla entre, pues, chabelo y un trabuco a la verga ¿No? Es un peor Eh, qué vergas con este puto, muévete de ahí cabrón ¿En serio güey, no estás a mover a la verga? Ya sé cómo le voy a hacer, ven, 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 ven Eh, cabrón, no se viene el puto güey, o sea, ahí está el pinche mono glitchado, qué vergas What the fuck, 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 what the fuck Venga, acá, huéleme, huéleme Huéleme, 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 ven Eh, qué vergas, o sea, que si corro el puto me identifica, ¿no? El puto va a hacer salir de aquí, cabrón No, güey, no mames, si si corro No, güey, de toda manera se me tira, cabrón What the fuck, ¿y cómo chingamos salir de ahí, cabrón? Eh, no, ¿por qué, por qué de un millón de juegos al puto kernel siempre le tiene que tocar el roto a la verga, ¿no? Roto como sus culos, qué pedo, no mames Son mamadas, la neta Son, son mamadas, me toco, ok Ven, 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 pinche trabucón Puto trabuco de mierda, güey, neta que no sé cómo, vergas Qué vergas, ¿cómo lo jalo al cabrón? O sea, tengo que correr o algo para que, a ver Se me tira, cabrón Se me tira, güey, o sea Si lo trato de jalar, es mordida en los huevos, ¿no? Mordida en los pinches testicles Testicles Kernel, no entendí lo que dije Güey, no ocupan entender, qué verga O sea, ustedes Es más, confórmense con ver el puto dibujito, güey No, güey, o sea, ni siquiera Es más, ni siquiera puedo subir, güey El puto mono se me deja ir, cabrón Me muerde Hermana, si no me quieres voy a morir justamente ahora ¿De qué vergas hablas, güey? Regresa a tu celda ¿Qué? ¿Mi celda? Pero si no soy ningún puto reo, hermana No me llames por ese nombre Puto transformer ¿Qué? ¿Qué verga acaba de suceder, güey? Güey, no mames O sea, ¿qué pedo con el puto mono ese, cabrón? O sea, está glitchado ¡Ah, no mames! ¿De esta puta...? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué verga pasó? No ¿Qué? ¿Pero qué mierda? ¿Qué? ¿Qué carajo? Recorcho, Liz No mames, qué vergas O sea No mames, qué pedo con ese cabeza de chorrito A la verga, qué pedo con esas groserías, güey Son las más estupes que hizo Eh, no, 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 no Oh, no mames, qué verga ¿Y cómo va a salir de aquí? Dame una puta escopeta Dame una shotgun Hermana ¿Sabes que allá afuera? Allá afuera hay un No puedo Un travelo Dame un Cuernito armario O sea, ¿por qué se me ocurrió esa mamada, güey? Un saludo para Clayton Para toda la pinche plebada Todos los famosos Todas las celebrities Que hay aquí en el canal Julián Álvarez El viejón El alma de Tito Torbellino Este... Tito el Bambino Uy, qué verga Tito el Bambino También ¿Qué? Sí, también Juan Gabriel Qué verga O sea, qué pedo ¿Y aquí cómo verga salgo, cabrón? Ok ¿Y si corro y me meto a la puta? Acá, o la ven, cabrón ¡Uah! ¡La verga, puto! ¡La verga, pinche trabucón! Verga, no se vaya a meter por aquí el cabrón A ver Ok, ok Creo que la libramos, ¿no? Creo que la libramos La bronca es que este puto no se quita aquí, cabrón Mira, si corro un poquito ¿No? O sea, y además ve el brinco ¿Desde dónde brinca el hijo de su bomba madre? Hijo de su bomba ¡Hermana! ¡Ayúdame allá afuera! ¡Ayúdame! ¡Nada! ¡Adiós! Es que esta madre está glitchada, güey O qué puta madre No puedo salir Este puto no sale de ahí, cabrón Mira, si corro poquito El puto me huele Me huele el culo a la verga Yo creo, güey Vete, pinche Y trabelo Puto, trabelo No, güey No, no lo puedo sacar de ahí, cabrón Me correnta el cara de verga, güey O sea, con poquito que corra Brinca acá como el puto velociraptor o depredador ¿Qué vergas es, güey? Ok, me voy a esperar un rato A ver si el mono como que se glitchea O algo así, una mamada Pero no creo que funcione, güey Esa madre está ahí atorado, cabrón No sé, qué puta ¿Qué puñetas está sucediendo? O a la verga, güey Creo que se glitchó Oh, creo que sí funcionó Verga, desapareció el mono Bueno, aquí está, ¿no? Uy, cabrón La rifé, güey No me vuelas el culo, por favor No me vuelas el culo El día de hoy me lo lavé con el jabón Este escudo ¿Quién, verga? Eso es el pinche jabón escudo, güey ¿Quién, verga? Usa el jabón escudo Ahora vamos a ver quién hay aquí No hay nadie Don Travelo Váyase a la verga Don Travelo Quiero pasar Güey, ¿Quién, verga? Eso es el puto jabón escudo Nadie usa el pinche jabón escudo, cabrón Miren, aquí metieron un cabrón Güey, qué vergas, güey ¿Qué acaba de suceder ahí? Ah, por fin la libramos Por fin ¿Qué verga? ¿Está cayendo sangre? ¿Qué vergas? ¿No les dieron cótex a los pacientes de arriba? ¿Qué puta madre? Los sueños son el enemigo de los culpables Oye, tú, Pedrito ¿Por qué, vergas, hablas así como que estás jugando? ¿Querna el que no me digas, Pedrito? ¿No te he dicho? ¿Mi nombre es...? Ok, no queremos saberlo Vamos a continuar con el gameplay Ah, qué vergas, te voy siempre Todo es mentira Pero que es mentira, cabrón Es lo que no entiendo O sea, esta madre cada vez me confunde Más No sé qué verga está sucediendo Y bueno, al menos no esperamos ver trabucos, ¿no? Que por lo que acabé de apreciar en ese pinche criatura Traía un traje como de látex, ¿no? Un traje como de... ¿Qué verga? ¿Qué verga está mal? ¿Qué? ¿Qué dice? No sé qué verga, es así... No... 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 Quiero vivir... No... Quiero beber... No... Quiero beber... ¡Adiós! No, güey, no se cae o qué verga, güey ¡Corre, Kedín! Aguas, no nos vaya a salir aquí una pinche... Un monstruo del puto inframundo Verga, muñecas ¡Me quiero subir al caballito! ¡Me quiero subir al caballito! Güey, este mono... ¿Se han dado cuenta que este mono está bien puñetón, cabrón? Porque... El cabrón corre como tres metros Ya se cansó a la verga, ¿no? O sea, qué verga Qué ver... O sea, vean allá el reloj, el reloj ¡Ay, güey, 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 miren unos putos ojos ahí! ¡Vean, vean lo negro, lo negro! Se ve como que brillan unos ojos, güey ¡Lo puto negro! ¡Vean lo negro, güey! ¡Verga, güey! ¿Será el pinche de velleno de semen o qué verga? No, no sé ¡Oh, no! Este cuarto... ¡No! No quiero llegar a este puto... ¡Qué vergas con el güey del cuadro! ¡Vean esa madre, cabrón! El cabrón que está ahí sentado Trae una... No sé, una bufanda en la puta mema O no sé qué verga le sucedió O sea, vean... También vemos al coronel Al de los pinches... Al Kentucky Fried Butches ¡Vean este otro puto cuadro! Este cabrón como que se quiere... Pues, dar muerte final, ¿no? Vean, ahí está arriba de un banquito Yo creo que está colgado al puto cuello No sé qué vergas ¡Eh, muñecas! ¡No, me encantan las muñecas! Ya les había dicho ¡No, pero qué es eso! ¡Señor! ¡Señor, es usted! ¿Un enfermo? ¡Ah, señor! Ok, no, 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 no Creo que fue una visualización, pues, de... Nuestro amigo Enrique, ¿no? ¡Cernel! ¡No me llamo Enrique! ¡No me digas Enrique! ¡Weh! Pues es que nunca sé tu puto nombre, cabrón O sea... No, ey Este puto cuadro sí está pasado de verga, wey Vean esa madre, wey Un pinche fantasma con un bebé ahí Se me hace que ese bebé, cabrón Es el pinche resultado De lo que ahora fue el puto bebé consentido ¿No, cabrón? Que si recuerdan Traía las pinches venas llenas de semen, wey, ¿no? Me encantan las muñecas ¡Maldito! ¿Por qué me hiciste esto? ¿Dónde está Budi? Aquí no tenemos a ni un Budi, pendejo Todavía no existía Ok, adiós Que verga, wey Que venga buscando a Budi Verga, ¿por qué le hizo eso el pinche don pilotillo? El don pinche espadas, wey Cúrate, cabrón Cúrate, pinche puñetón Pinche puñetón, wey Este, wey, les digo que este cabrón no corre ni vergas, wey O sea Ay No, no ¿Por qué tiene que estar oscuro? ¿Por qué vergas tiene que estar oscuro? Oh, de nuevo vemos el mismo cuadro, cabrón Que vergas con este cuadro Ah No, no pasó nada Solamente Una puta hormiguita Que pasó aquí por mi casa Casi la piso Y por eso Que grite, ¿no? A la verga, wey, no Qué verga está pasando ¿Por qué se está ¿Por qué se pone oscuro? O sea Que alguien venga por favor a arreglar el puto fuego, wey No me gusta que esté oscuro Vea la niña, cabrón Qué vergas, wey Wey, yo creo que lo más terrible A la verga Don Slender No Slender Qué vergas con un puto Slender, wey A la verga, wey No, no, no No, no, no Oh, no había notado Pero vean la pared, cabrón Las pinches calaveras, wey Qué vergas, wey Que verga No está What the fuck Ok, vámonos Vámonos Tengo miedo, mami Mami Ay, no No, no, no Señora Slender Le juro que yo no Yo no he hablado mal de Don Slender Me voy a meter aquí No, aquí mejor No, vámonos Don Slender No me ¿Qué, wey? Se llama Don Slender ¿Qué verga? Don Slender Hola, hermanita Yo te dije que no soy tu hermano Puto Luis Francisco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué verga? Oh, ok Ah, ya quería comer un poquito de carne molida De, no sé De alguna De algún puto humano A la verga De un pinche humano, wey Qué verga Me encanta la comidita Mira Mira qué rico pollito No es pollo, pendejo Es pavo Ey, tú qué verga sabes Yo en esta casa vivo, kernel Ok, no estés chingando a tu madre Pinche Javier Vaya la verga Vaya la verga A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a hacer un sprint, wey A ver cuánto corre, wey Vamos a ver que el pinche morro Está en puñetas Un metro Dos metros Tres metros Cuatro metros Cinco metros A la verga, wey Ya se cansa Seis metros Y que se cansa Que ver, que niño se cansa Los seis putos metros, wey O sea, cabrón Si haces como Cincuenta centímetros En cada puto pa Ah Me encanta ver Estos tipos de retratos Porque me recuerda Cuando mi familia era Pues, unida, ¿no? Ok Conmovedora Oh, no, no, no No les había platicado, ¿verdad? Pero yo tengo conocimiento Bien, cabrón En pinches muebles Muebles Del siglo XIV Este mueble que podemos ver aquí, wey Es un pinche Es un roble rojo, wey Puedo ver que tiene No sé, cabrón Creo que es este Sixtino Esta madre No, no, verga La mejor quality A la verga Mejor quality, ¿no? El bebé El bebé, el bebé La foto, el bebé Porque soy el bebé consentido Que vergas Con el puto bebé consentido Vamos a meterlos aquí, wey Otra vez esa puta foto Como que no querían este morro Bueno No, no, me da miedo No quiero hacer popó Ok Muy que bueno, niño Eres un buen niño Porque no dices groserías Es bueno saber que A pesar de que, pues Estás loco a la verga O no sé qué chingado Te está sucediendo Pues no dices groserías No, eso es bueno saberlo Ok ¿Qué me puedo meter aquí? Ok Ok, por un momento Creí que me podía haber metido ¿Cuál es el puto pedo de venir? O sea, me tengo que regresar ¿O qué vergas? ¿Qué vergas, wey? ¿Qué vergas con el puto juego? Luego el pinche puñete Oh, 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 oh Una revelación Una revelación Tenemos aquí al, pues Al presidente de la casa Ok, ok, ok Oh, de nuevo al coronel Don coronel Este, yo creo que Esta semanita Voy a ir a chingarme Un pinche puñito a la verga No, un puñito a la verga ¿Tofa? No, no Morra, no te caldes a la verga De ti depende que sobrevivas No A la verga, puto Su puta madre, wey Verga, cabrón O sea, no sé si esta pinche Esto es normal para la puta familia, wey Pero, verga, o sea Va a empezar Vamos a poner Vamos a poner las pinches cartas en el asunto, ¿no? O los pezones de las viejas en la mesa Cabrón, o sea, para empezar Estos pinches cuadros Que verga, wey No son normales, wey Que puta madre O es por aquí, a ver No, no es por aquí Entonces, es por acá arriba Les digo, cabrón Los cuadros no son normales O sea, ¿quién chingados tiene en su puta casa? Cuadros así, cabrón Con, con, no sé Una señora toda Con una bata blanca Voy a alcanzar, culera O sea, para empezar Los cuadros, wey ¿Quién vergas tiene cuadros así? Con esas madres Las pinches Acá, wey Suicidándose Luego un puto macho Un wey que quiere cortar En la pinche chompeta a alguien O sea, bueno What the fuck, wey What the fuck, what the fuck What the fuck Que verga Y luego, este O sea ¿Por qué este wey está bien chaqueta? Nomás corre cuatro meses Y ya mamó Mira, 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 mira El pinche chupakever Puto chupakever No me hagas daño Hermanito Hermanita Ven para acá Corre le pinche Francisco Te va a dejar tu hermana No me llamo Francisco Ya deja de chingar A tu puta madre Que hernete Se encabronó el Francisco Que verga O sea, yo lo que único Que quiero hacer este Pinche mocosa la verga Te voy a alcanzar Te voy a alcanzar Ay Que verga, wey Te viniste o que verga Pinche Luisito, wey Se aventó una chaqueta Que es lo bosque O que verga Que es esto que está aquí tirado Oh, no lo puedo ver Mira El puto chupakever Cada vez se acerca más, cabrón Se me hace que esa madre Me va a matar en cualquier momento, wey Claro que te puedo atrapar, culera Para acá Ahí va No mames Voy No mames Vean esto Como verga Voy a alcanzar Ah, se llama Tommy, wey Puto Tomás, wey Le dije yo al comienzo Antonio, wey No estaba muy lejos Del pinche nombre, cabrón Le llevaba el morano Ah, la verga, wey Que le pasó A ese pinche suscriptor Digo Que verga le pasó A ese pinche Esa rata, wey Que verga Lo siento Lo siento Me dejé llevar, no Me dejé llevar Ay, cabrón Ey, que pedo con la niña, cabrón O sea Porque corre ahí en putiza Y yo corro bien lento Este cabrón O sea Tiene asma Este, Julio O que chingados, wey Que ya te dijeron mi nombre Me llamo Julio Porque sigues chingando a tu madre Cambiándome el nombre No lo sé No lo sé Creo que Ahí voy, ahí voy, ahí voy Uno Es que no la puedo alcanzar, cabrón Corre una putiza Oh, por cierto Vean esta madre, cabrón Vean esta madre El traje que trae el morro Cabrón Este, que es como Trae como anclas, wey Me lo imagino que En color real Debería ser como azul, no Con las anclitas sacadoras Sea lo que sea El morro tiene un buen gusto, no Sabe vestirse de High quality a la verga, no O sea, cabrón Esa es una buena pijama Para un pinche macho alfa No mamadas del Puto pop esponja, wey O mamadas que últimamente Se andan poniendo Los pinches morros, wey Ya saben, no Los pinches morros Se ponen acá Pijamas de De los pinches Simpsons ¿Qué? ¿No entendieron? Los putos Simpsons Los pinches monos amarillos, pues O Bob Esponja Y la verga O sea, que verga Es esa cura, wey No, no, no Deben de traer ropa De puta high quality O sea, como el que trae Mi amigo Eh, chupa, que me voy a la verga Que verga este pinche Bosque está súper largo, cabrón Ya voy a llegar Con la puta maléfica, cabrón Así como cuando atraviesa Todo el puto bosque Y luego el puñete Así este, miren Que tengo que ver Ay, no Tengo miedo a los morchelacos A los No, como dicen los pendejos No ¿Por qué, hermana? ¿Por qué tenías que hacer esto? No tenían que saber Nuestros padres Nuestra relación What the fuck, wey ¿Por qué está haciendo Esas putas confesiones? No, wey ¡Talamelo! Ah, mira Wey, que verga, wey Que verga con pinche Wow, wey What the fuck Wey, que Wey, que puta madre pasó Vieron esa puta Wey, no creo que nada más lo haya visto Por favor, díganme en los comentarios Que ustedes también vieron esa mano Que verga Neta, no es por mamar, wey Se me puso la pinche piel chinita, cabrón Y la verga bien dura ¿Qué? No, no, no No entiendo qué fue lo que pasó, cabrón No entiendo No entiendo qué fue lo que pasó, cabrón La verdad No puedo explicar Lo de la puta mano Se me hace, eh Que esa mano fue Eh, pues El puto payaso de Skyrim ¿Recuerdan esa película? Donde el pinche payaso Se le sale la verga Y lo amarra a un wey del cuello Y lo jala abajo de la cama Cuidado, cabrones, eh Porque qué tal si uno es un clown, wey Qué tal si es el pinche trabucón Y luego, aparte Que se les enreda por el cuello Se les mete a la boca, ¿no? ¡Aaah! Bueno Aquí voy a dejar este episodio, cabrones Espero que les haya gustado este episodio Este Ya saben Si les gustó Denle un me gusta Agreguen los favoritos Suscríbanse al canal Y mientras dije todo esto Imagínense que traigo una copa en mi mano Con un vino Pues de la mejor quality, ¿no? Así que pues Nos estamos viendo Rayo